...de anunciantes por confiar en nuestro programa y como lo habíamos anunciado están con nosotros los representantes de la lista oficial de Cambiemos en este caso, quien ocupará el primer lugar en esa lista que es Roxana Fallet y Martín Cárdenas, quien es el actual presidente del Consejo Deliberante. A los dos, buen día, gracias por venir. ¿Cómo están? Bueno, en principio felicitarlos a los dos, nuevamente como lo hemos hecho en privado y sobre todo, Roxana, Martín, hoy ya tiene el auge político del Consejo Deliberante pero vos volviendo de alguna manera a la política, ¿no? Sí, en primer lugar agradecer a Fernanda que confió en lo que conoce que puedo llegar a hacer para sumarme al equipo y bueno, dispuesta a seguir haciendo lo que está haciendo y aportar lo que se puede. Martín, ¿y en tu caso? No, y en mi caso, a ver, también agradecer a todo el equipo, a Fernanda y también a la gente de la coalición cívica que en su primer momento fue quien me respaldaron para que yo sea candidato del partido y en ese punto habíamos tomado la decisión de ir a buscar el lugar que creíamos que le correspondía a la coalición cívica por el trabajo que veníamos realizando a nivel local dentro de Cambiemos y bueno, creo que eso fue reconocido y hoy ya nos olvidamos de a qué partido político pertenece cada uno y estamos todos dispuestos a reforzar, primero a respaldar la gestión de Fernanda y por supuesto a reforzar a nivel local al Frente Electoral Cambiemos. ¿Hubo algunas rispideces el fin de semana en la hora del cierre de lista? Sí, a ver, te puedo decir por ahí, le robo la palabra a Rosana por el hecho que yo estuve inmiscuido en ese armado. El de Rosana es indiscutible porque ya sabía, decía mucho tiempo que iba a ser su nombre. Creo que es una figura fresca, una figura que viene a mostrar la amplitud de este espacio político con respecto a la convocatoria de nuevas figuras, creo que es un acierto de Fernanda en su primer momento por haber tomado la decisión y ninguno de los que componíamos el espacio de Cambiemos o de los que teníamos por ahí aspiraciones a seguir participando de este gobierno dudamos en la incorporación de Roxana porque creo que transmite eso más allá de que yo la conozco y sé de la capacidad que tiene desde trabajo, de gestión y lo que va a sumar al equipo. En ese sentido, bueno, sabemos que la elección que se viene va a ser una elección reñida, no lo desconocemos y sabíamos que los espacios en lugares a salir o en lugares, podríamos decir, seguros dentro de la lista no eran muchos y así, bueno, realmente se ve, a ver, no solamente en Cambiemos sino seguramente se produjo en todas las listas las ripideces de las... Bueno, se lo escucharon a Caros y hace un rato... Exacto, pero de las disputas políticas porque creo que... Lo bueno aquí es que cada espacio político puso sobre la mesa a sus mejores candidatos o los que creemos que eran los mejores candidatos y allí, bueno, se termina generando un consenso luego de muchas discusiones y debates y creo que le vamos a entregar a la ciudadanía una lista del oficialismo con gente de trabajo, gente honesta, gente que va a seguir pensando... Pero era el doctor Maroli el que estaba un poco más molesto con relación a la lista. Sí, lo que sucede, a ver, puntualmente lo que sucede es esto, como los frentes electorales están compuestos por varios espacios políticos, cada uno de los espacios políticos, bueno, tiene que ir moderando los candidatos que va generando y en ese sentido, bueno, es esta la lista que se entrega en definitiva. Hay mucha presencia del radicalismo también dentro de la lista, digo, la figura de Gabriel Descalzó, una persona que tiene una suma y una vasta experiencia, no solo en el derecho, sino también en el aspecto político, digo, fue secretario de gobierno, fue funcionario público durante muchos años... Y actualmente, socialmente... Es el asesor letrado, hoy con el Club Atlético Baradero en la actividad social, la de recuperar a Verónica Pena, que yo siempre le digo y la cargo por la amistad que tenemos, de la lengua filosa dentro del Consejo del Liberante, ¿no? Porque digo, Verónica es una mujer dura dentro de la defensa, si se quiere, del seno del Consejo. ¿O quedó el radicalismo muy bien plantado adentro de Cambiemos o no? Sí, lo que sucede es que, bueno, ya te digo, en ese análisis que se hacía, si hacemos ese análisis de la cantidad de concejales, nosotros por supuesto vamos a ir por lograr el triunfo en las elecciones legislativas, el propósito que nos vamos a proponer, valga redundancia, a partir de mañana mismo, pero bueno, en los primeros lugares creo que están representados todos los espacios políticos que forma Cambiemos, eso es lo que se buscaba, creo que lo hemos logrado, y más allá de la presencia de un candidato más de un espacio o de otro, creo que, como te decía recién, ya nos olvidamos de a qué espacio político pertenece cada uno y nos vamos a poner a trabajar como equipo en el Frente Electoral Cambiemos a nivel local. Recién decías que va a ser una elección reinida, bueno, ustedes lo escucharon a Carosi recién hablar, Martín, además de muchos temas relacionados con el Consejo, no sé si tenés alguna objeción de lo que ha dicho hace un rato. No, puntualmente, después ya le dejo hablar a Roxana por ahí, que es a quien la gente quiere escuchar. Puntualmente yo tengo una opinión personal formada, más allá de todo lo que se ha dicho, creo que, a ver, podrían decir lo mismo de mí, yo hace 4 años voy a cumplir el mandato de concejal y voy porque me siento con ganas, me siento entusiasmado de seguir acompañando a este gobierno municipal que creo que está haciendo muchos cambios en la ciudad, podrán decir lo mismo de mí dentro de un periodo, pero yo creo que aquella persona, en este caso puntual del doctor Carosi, que dado 10 años de su vida y de su gestión a la ciudadanía, creo que ya es un tiempo suficiente como para poder haber incorporado los cambios o la performance que él tenía que dar en el gobierno municipal. Creo que es un tiempo cumplido, creo que no vamos a encontrar nada nuevo con Carosi, por eso yo creo que también lo que se va a poner en disputa en estas próximas elecciones legislativas es seguir hacia el futuro, seguir produciendo este cambio o volver al pasado. Así que creo que ese va a ser el punto de partida que tenemos que usar en nuestra campaña para informarle eso a la ciudadanía, de que queremos seguir reformando este cambio que comenzamos a hacer con tantas obras y tantos cambios hace un año y medio. ¿Te preocupa la campaña? No, para nada, para nada. De hecho, Fernanda, a mí se empieza la campaña y yo le digo sí, pero a ver, yo todo el año estoy, no es campaña, lo hago, es la parte social que hago que en gran parte se la debo a mi viejo porque mi viejo por ahí no ponía la espalda pero siempre colaboraba de alguna u otra manera y a mí me gusta estar en los lugares ya al mes que murió mi viejo, nos metimos con mi mamá, con mi vieja en un comedor donde hacemos desayunos o meriendas y me hace bien, me hace bien y me gusta. ¿Qué te preocupa, por ejemplo, de la realidad social de Varadero hoy? La juventud, siempre me preocupo, lo cargo a mi hijo, le digo, cualquier día me pongo una mini y me aparezco en el boliche porque, bueno, es un tema que se ha dejado mucho hacer deporte, que es lo que Fernanda se está replanteando y me encanta porque desde los 4 años que mi hijo está haciendo deporte, hacía básquet y fútbol por un motivo de tiempo, de horario, tuvo que dejar y sigue haciendo básquet, tiene 20 años y, bueno, es algo que es incomparable. A todo padre que digo, mi hijo no me deja acompañarme, no quiere que vaya, digo, andá, son etapas inolvidables para tu hijo y para vos. Así que a mí lo que más me preocupa es el tema social. ¿Crees que se puede recuperar desde el Estado? Sí, cómo no, sí, porque hay muchos chicos que por ahí no tienen a quien los escuche o quien los contenga. Nosotros vamos con mi mamá una hora y media, dos horas, porque tampoco era todo el día y vos te sentabas y hablabas y yo no voy al colegio, pero digo, ¿por qué? Y porque no tengo zapatillas, cosas que vos decís, no puede ser. O sea, también falta la asistencia de alguna manera. Bueno, yo después me preocupé, me comuniqué con la asistencia social y me dice, no, la mamá no se levanta, o sea que hay de todo, hay de todo. Pero yo creo que se está trabajando muy bien en tema barrios, he sido invitada por Fernanda antes de esto, a participar y me encanta, eso yo creo que es lo primordial. Rosana, es decir que vos, digamos, si tenemos que definir un perfil de Rosana Fárez en el Consejo, vamos a encontrar una Rosana relacionada a los temas sociales fundamentalmente. Yo me identifico, digamos, creo que puedo adaptarme a otras cosas, pero es lo que más me llega, es lo que más me gusta, lo hice siempre. ¿La droga? Sí, sí, es un tema, es un tema. ¿Es un tema para profundizar? Porque a veces uno siente como que muchas veces la política siempre se recarga al funcionario de turno o al intendente, entonces digo, pero ¿qué pasa con el resto de los actores de la sociedad para trabajar en conjunto? Porque vos sabés que siempre en campaña el discurso es, vamos a combatir la droga, vamos a terminar con esto, lo otro, aquello, y uno siempre sigue esperando que todo eso suceda. Sí, lo que yo siempre pienso es que no todo podemos esperar de los políticos. Yo en mi casa, digamos, es un tema que empezó en casa, y siempre estuve encima, y yo hoy día, mi hijo tiene 20, tiene 24, y estoy a las 2 y media todo bien, a las 4 y media todo bien, a las 6 le digo, no te vuelvas, pero de toda la vida, tiene 20 años. Me llamás y te busco si no querés venirte a Enremis. Me preocupó siempre, por eso te digo que es donde yo creo que está bueno lo que está haciendo Fer de apuntar a eso, y vos los convocás y los chicos van. O sea que es algo que es como que estaba abandonado, digamos. No todos tienen, como en el club atlético lo hemos hecho, yo no soy nada, soy solo colaborante del club atlético, pero hemos ido a los barrios, hemos ido al hogar del niño, que los que quieran ir, pueden ir sin pagar un peso, que se les consigue la ropa, porque de hecho los chicos que juegan, la ropa no es de ellos, es del club. O sea que está bueno que se apunte a eso. Muy bueno. Recién decías cómo fue un poco el paso previo para que Fernanda te convenciera. ¿Costó ese convencimiento? Mirá, Fernanda me convocó ya de cuando empezó su primera campaña. De hecho, siempre me dijo, vos tenés prioridad, sabés que cuando empezamos con Javier. Me costó a nivel salud mía, verdad, que es bueno, si bien mi familia me dijo, bueno, te apoyamos, qué sé yo, yo me tomo las cosas muy en serio, yo soy, es blanco o es negro, los grises no existen para mí. Entonces, en ese sentido creo que fue por ahí lo que más me costó tomar la decisión. Pero bueno, veo que las personas que están al frente son iguales, como que me sentí identificada, creo que es lo que me ayudó a tomar la decisión. Porque vos levantás, hablás, querés hablar con alguien, levantás el teléfono, hablás, vas a servicios públicos, tomás el reclamo sin dar nombre y apellido, me decía vos porque te conocen. A mí nadie me pidió el nombre y apellido, me pidió la dirección y el problema. O sea, veo esa respuesta que es lo que necesitamos como ciudad y es de la única forma que podemos seguir adelante y crecer. De hecho, particularmente lo seguimos haciendo, nunca pensamos poner plata en un banco, siempre hacer más depósitos, estamos haciendo una cámara frigorífica, siempre apostamos. Aparte es una ciudad que amo, siempre digo, tendría que no tener para comer para irme de varadero, porque es divina. A propósito de esto que acaba de hacer referencia, Rosana, ¿cómo crees que va a pesar en esta elección, en el electorado fundamentalmente, todo lo que ha venido sucediendo con la pérdida de la fuente de trabajo, con los ajustes que el gobierno ha hecho en estos últimos tiempos, los tarifazos, etcétera? Digo, que es parte de una realidad que uno de alguna manera describe a diario. Sí, creo que se produjo en varadero lo que nosotros decimos la tormenta perfecta con respecto a que varias empresas en un mismo momento, y lo que habría que aclarar, y hay que aclarar claramente, que varias empresas en un mismo momento, pero por diferentes temas o circunstancias, llevaron a cabo el cierre o el despido o lo que sea, porque llevaría mucho tiempo analizar la situación de cada una de las empresas, pero lo que sí hay que dejar en claro también, y de hecho este viernes... ¿Ustedes no creen que fue el gobierno el responsable? No, no porque hay cuestiones de mercado interno, hay otras cuestiones que llevaron a que en Varadero se produzca esto, tanto como en algún otro lugar, y te quería decir que de hecho este viernes estamos viajando a una comitiva de concejales a reunirnos con la jueza que está interviendo en el tema de Germaís. Digamos, lo que sí hay que dejar en claro es que el gobierno municipal, a través de gestiones realizadas por la Intendenta y por los concejales, en su totalidad, hemos estado detrás de cada uno de estos temas laborales, trabajando y aportando posibles soluciones, sin desconocer, y también hay que decirlo, que en algún momento esto se llevó mucho a la política, nosotros nos hemos sentido usados en algún momento, y realmente allí fue donde retiramos nuestra participación, porque veíamos que había otros intereses creados, pero mientras tuvimos que aportar herramientas, trabajar en pos de solucionar o atenuar las consecuencias de esta situación laboral en nuestra ciudad, lo hemos hecho, eso quiero que quede claro, y realmente si va a pesar o no, bueno, eso lo veremos después, yo creo que este mensaje de que el gobierno municipal ha hecho todo lo posible para acompañar a los trabajadores aquí en la ciudad, está claro, y lo veremos en las urnas, no hay mucho más análisis para hacer. ¿Rosana? No, simplemente, como dice Martín, en el caso Tanor, fue un caso que nosotros trabajamos 25 años, viajábamos con 4 camiones. Era la visión más interna, ¿no? Tal cual, viajábamos con 4 camiones todos los días, y hacía 2 meses que estábamos viajando con un camión 3 veces por semana, o sea que, te estoy hablando de 25 años a la fecha, y que empezó a decaer hace 7 o 8 años, que no solo nosotros, todo el mundo lo sabía, pero bueno, es duro llegar a la realidad cuando nosotros llegamos a cargar, y el portón cerrado decía, cerró, pero a ver, no cerró por el gobierno. Yo no me engañé tampoco, el gobierno no tuvo la culpa. Esto fue cada vez menos, cada vez menos, y bueno, terminó lo que terminó. Pero bueno, apostemos a nuevas fuentes, a nuevas cosas, ¿no? Sí, que es una materia pendiente el trabajo en Baradero. Sí, sabemos que Maro va a tomar gente, sabemos que Granic tiene otra línea. De hecho, estamos en nuestros depósitos, están armando hornos. Ajá. Que vinieron de afuera para ampliar la planta. Bueno, esto es importante porque hay que capitalizar toda esa gente que hoy ha quedado sin su fuente de trabajo, ¿no? Sí, sí, seguro. Por eso te digo que se hicieron las gestiones... Creo que la municipalidad debe dejar de ser la gran empresa de Baradero, ¿no? Digo, donde debe existir el trabajo genuino, que una empresa se radique, que tome gente, que los chicos no se vayan de Baradero cuando tengan que estudiar. Danilo, el caso emblemático... Y eso significa mucho el trabajo político también. El caso emblemático, y vos bien lo decís, el trabajo político, el caso emblemático de Ingredion, iban a ser 70, 80 despidos de los de Baradero, y el trabajo político de la Intendenta, a través de todos los funcionarios a nivel nacional y provincial, hizo que fuese... Está mal, es triste que haya sido uno solo, pero de 85, todo el trabajo político logró que sean, por supuesto, muchos menos. Bueno, vuelvo a repetir, está mal que se pierda una fuente de trabajo, pero el trabajo político de nuestra Intendenta estuvo durante el conflicto y sigue estando ahora con el área de producción que está a cargo de Flavio Basirca, para dar las herramientas que los empresarios a nivel local precisan para seguir generando fuentes de trabajo. Yo les agradezco a los dos que hayan venido. Bueno, esta es la primera de tantas notas que haremos de aquí al 13 de agosto. Sabés que a mí no me gusta esto. No, lo sé. A mí dame la pala. Pero bueno, hoy la responsabilidad es otra. Sí, por supuesto. Hay que tomarla como tal. A continuar adelante y que hay un camino hasta el 13 de agosto para seguir andando. A los dos gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Donilo. Gracias, Donilo. Buen día. Estuvieron con nosotros Rosana Fallet y Martín Cárdenas representando el espacio Cambiemos los elegidos por la Intendente Municipal para confeccionar su lista de concejales que competirán en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.